Así que aquí continuamos acá con la familia de José, 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 y pues aquí estamos conviviendo con ellos, pues así les hablamos así de pasaditas. Y estábamos hablando sobre la alimentación de, ¿cómo se llama? Adrián, este, y porque estaba diciendo pues si ya es algo bien normal, me voy a acercar más. De que estaba diciendo de que no es como Andy, que digamos a Andy le dan frijoles, huevos, carne, come. Nunca les ha arrancado una nalga a una vaca. Me la vayas a arrancar porque peguen duro. Pero dice que ella hizo sopa de coyotes. Ya hiciste. ¿Y cómo es eso? Dice que ha matado un coyote y le hicieron el sopa con unos niños y mentas más grandes, mentira. Y con unos días dio un mulito. Este, pero aquí en cambio, este Adriáncito, él pues no puede comer cualquier cosa. Sí le dan, ¿de lo que le dan a la niña? Sería. Y lo otro, agú, agú y herba. Sí, de eso sí puede comer. Sí, de eso sí puede comer. O sea, él come más líquido. Sí, él come líquido. O sea, todo tiene que ser líquido. Atolitos, de maicena. Ajá, cosas así. Ajá, cosas así. Este, ¿cuál? Encaparina no. Ajá. Bien. Yo creo que cuando algo no le gusta también, él hace su carita que no le gusta. No lo tolera. Ajá, sí, porque a veces ya le he hecho atolitos así que de, encaparina, pero como hay de distintas, ¿verdad? Hay de sabores, entonces hay un sabor que no le gusta. Y es bonito. Ajá, y hace la carita que no le gusta, entonces no se lo toma. Ajá, pero... Pero, ¿cree que ya él entiende que nosotros somos desconocidos para él? Pues, la verdad, él se fija un poco, porque cuando, no sé si porque ya nos conoce o por qué, pero cuando uno de nosotros le habla, él, sus ojos, él no los gira como nosotros que giramos la cabeza. Él gira la... La vista. La vista. Ajá, la vista solo. La pupila le llamando. Ajá, la niña que le llama, ¿verdad? El ojo. Eso es lo que, lo que él gira nada más para, como para distinguir para dónde le hablan. Ajá. Entonces, no sé, él quizás mira, oye, normal que otro le hable, no sé. Adriancito. Adriancito. Hola. Es, es, con varia gente, pues en el canal de Diana comentaron que, porque yo les dije, pues, que, porque Dios vio en ustedes el amor y la paciencia y la especialidad de ustedes como padres, pues Dios les permitió tener al bebé así. Y, como dice José, pues, se esfuerzan. Sí. Pero, no, pues, ustedes saben que la vida de nosotros es trabajar del campo. Y yo sé que siempre hay gente, siento yo que para mí, o tiene un poco mal atornillado el cerebro, que siempre comenta mal cuando ve casos. O sea, yo siento que una de las cosas dicen que fuerza es pedir, dar en voluntad, pero tampoco creo que sea fuerza dar un mal comentario, ofender a la gente. Eso ya siento yo que dos cosas, envidia o no está muy bien, porque no se puede criticar cuando alguien presenta una necesidad, porque está, está presentando que no puede ir la única alternativa. Sí, 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 sí. Y usted le va a decir, voy a comprarle unos, este, herberes al niño, ¿cuántos compra? Un poquito, aquí le dan como tres cosas, creo yo. A tres cosas. ¿Cuántos, o sea, que estamos hablando con uno? Y él, ¿cuántos se come en el día de uno? Él, en cada tiempo se come uno. Uno. O sea, digamos, para dos días, solo del niño. Hay que darle concentrado a la gallina para que ponga huevos antes. Sí. Y ahorita, ¿cómo están con la alimentación del niño? Caídos. No, de hecho, pues ahí es la ayuda que nos han dado ustedes ahorita, pues nada ha caído. Del cielo. Porque estábamos ahí, bastante varadas ahí con la comida, ¿verdad? Creo que para ahora no más. Ahora parece que se ayude. Hoy, ahora en la tarde y desayuno mañana. Bueno, ya, pues con eso, muchísimas gracias y con eso ya otro, la yucanta. Sí, ya se ayudan. Pues si alguien, que lo digas bien, ¿no? Pues, por si alguien, pues quiere ayudarles a ellos más con lo del bebé, que como dicen ellos, es lo que más les cuesta porque tienen un cuidado más especial en lo que es la comida. Pues nos estaban contando también que por el momento ya se les acabó todo lo que compran para él. Lo que son herpes, cereales, jugos para el bebé. Señor sueño. Pues, como nos estaban diciendo, que ya les cayó esa bendición. Ya tienen como comprarles un poquito de comida para el bebé. Y, pues, si ustedes les quieren ayudar en ese punto, pues lo puede hacer. Y Dios se los va a multiplicar a ustedes por poner ese granito de arena aquí para el bebé. Porque, como pueden ver, pues lo necesita bastante. Sí, lo necesita bastante. Y, pues, de antemano, gracias a la gente que se une a ver estos videos. Y también se va a unir en volver a colaborar. Yo sé que, o sea, uno puede ser muy, como les digo, un poco machista. Pero un niño siempre conmueve. Sí. Porque los niños, pues, por la especialidad de ser niños, pues, siempre ganan la ternura. Sí, sí, porque, este, también, además del cuido, el tiempo que tiene que estar el marco, Marlene y José, de estar pendientes de él. Porque, eh, cuesta bastante porque, en veces, eh, llaman el tiempo de trabajo, de que hay trabajo, que uno trabaja de campo, como decían José. Y, pues, con él hay que cuidarlo. Si uno se va a trabajar, pues, y, o, por lo menos, cuando... Ella no puede ir a dejar el desayuno y dejarlo. A dejar el desayuno porque lo tiene que cuidar. Y si le jale la maná de coyote, ¿eh? Bueno, ella sí también, porque... Le lleva sopa de coyote. No, no puede ir. No, no puede ir a dejar comida y dejarlo mucho tiempo. Tiene que ver a alguien cuidando. O alguien que va a dejarlo. Pero, sobre todo, alguien que lo sepa lidiar. Porque, a veces, pues, de la nada puede estar así, como está alentadito. Y, pues, de la nada, a veces, como bien, usted se nos empieza a poner como moradito. Como él, le da convulsión. Y también pesa bastante. Ajá, y pesa. Prácticamente, solo nosotros dos lo podemos lidiar. Entonces, o salimos los dos, o sale uno y se queda el otro. Y esos signos que presenta son de repente. Sí, son de repente. Sí, de repente. O sea, entonces, allí tiene mucha razón ella. Sí. O sea, no cualquiera sabe. Y no cualquiera lo puede tener, sostener. O sea, la forma porque me voy a decir una madre, lo tiene acostumbrado a ser así, o yo. O sea, tenerlo así. Porque no puede estar así, como encomo, o agarrarlo uno aquí. Yo se queja cuando alguien lo... Porque bastantes veces me dicen, pero yo no lo voy a echar. Entonces, yo se los doy y le digo, pero se lo voy a sostener yo de la cabecita, le digo. Porque, pues, a mí como... O sea, porque yo sé que es lo que pesa. Entonces, me da miedo que él se vaya a lidiar cuando él hace fuerza y se le vaya a ir un solo. ¿Y cuánto tiene de edad? Dos años. Dos años. Hace poquito, el 8 de abril. Entonces, la gente cuando lo chineye y siente el pesor, le dice, ¿y cómo aguantan ustedes? ¿Y yo? ¿Con la capacidad? Sí, y que las mamás tienen fuerza. Porque uno... Yo le ayudo a la Diana con Abby, pero yo siento que rapidito me rinde el brazo. Y la Diana pasa todo el día. Ella la anda por allá por acá. Y este, más que como va a ser bien, tremenda, porque cualquier cosa, ella quiere ya brincarsele del brazo a uno para agarrar las cosas. Ya quiere el cuido también. Sí. Sí. Y le cuido. Pero, pues, de esta manera, pues, venimos gracias a Dios. Llegamos con bien, esperamos regresar con bien. Así es. Porque también a nosotros los espera nuestra bebé allá en la casa. Sí, sí. Y los vamos ya. Y, vuelvo, les repito, pueden buscar ahí a estas familias como Andy y José. Ahí hay música, historias de coyotes, va Andy. Ahí va el cuento. Cuentos. Sí, porque José y la Marlene cantan. Y también ahí está el vendedor que estaban preparando unos ricos pisques. Nosotros veníamos con ganas, a ver si había, pero ni hoja, pido yo. Fíjense, cuando me olvidaba, yo me imaginaba la casa de ustedes que estaba así, ¿verdad? Ajá, yo también. No me la imaginaba de frente como la estaba viendo. Yo me la imaginaba de esta manera, que aquí estaba la pared, así me la imaginaba. Ajá, yo también. Así. Quizá grabar de allá, ¿verdad? Y ahí grabamos. Ajá, en vez de grabar, y en vez de grabar para allá. Porque es eso que se ve ahí, así. Ajá. Para hacerle a las flores. Sí, es eso. Pero yo, yo sinceramente me la imaginaba así, pero ya vi que me engañé yo solo. Así de que bendiciones para esta familia y nosotros también pasamos a retirarlos y gracias a la amiga que... Así es, agradecerle a la amiga Graciela Domínguez, muchísimas gracias por esa bendición. Y que Dios la bendiga allí, a ella y a toda su familia. Saludos allí para seguir matando. Ahí les vamos a dejar en comunidad videos de ellos para que puedan verlos y suscribirse. Para que le ayuden a llegar también a los mil y las horas y también pues... Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.